Pobrecita esa señora, como tiene quemado su rostro, la viste, a saber qué tragedia sufre en su vida. Sí, pobrecita. Ok, entonces, esta reunión es con el único objetivo de mejorar en cuanto a esa asignación se nos ha dado. ¿De acuerdo? Yo quiero que todos ustedes sepan. Disculpen, un momento. ¿Qué es lo que te he dicho? Que no me metas en vergüenza. ¿Por qué me andas buscando? ¿Me das pena? ¿Qué es lo que quieres? Ocupo dinero, hijo, para comprar mi medicina. ¡Lárgate y esconde a Clara, que me da vergüenza! Disculpen el inconveniente. Era una obra social. Entonces, como les explicaba, lo importante de esta reunión es... Ay, amor. Estoy muy ansioso. Ya va a llegar mi tío. Me acaba de llamar. Ya salió del aeropuerto. Estoy muy feliz. Ay, mi amor, me encanta verte tan feliz. Estoy ansioso por conocer a tu tío también. Sí. Es muy tranquilo. Es un gran hombre, ya lo vas a conocer. Qué alegría saludarte, tío. Mucho gusto, sobrino. Llegaste temprano, mi viejo. ¿Cómo estás? Pues todo bien, gracias a Dios. Toma asiento. Seguro que has ido con la maleta. Seguro que vienes muy cansado. Toma asiento. Pues mira que tengo un poco cansado. Pero bueno, gracias a Dios que ya estamos en casa. Voy por algo para ti. Un momento. Está bien, sobrino. Está bien. Ella es mi esposa, tío. Mucho gusto. Nos casamos hace un año. Pero... Está bien, sobrino. Paola, el tío Benjamín. Un gusto conocerle. Igual, muy hermosa. Oye, sobrino, cuéntame. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Mi madre... No sé de ella. Hace mucho que no la veo. Tu madre, sobrino, es un milagro de Dios. ¿Cómo sobrevivió a tantas quemaduras? Recuerda ese día como que fuera hoy. Cómo tu madre luchó para salvarte la vida. Entre las llamas se metió y logró sacarte de tu cuarto. Pero ella sufrió la peor parte. Estuvo en coma cuatro meses. Pero gracias a Dios salió bien. Tú solo perdiste un dedo. ¿Qué? O sea que el motivo por que no tengo mi dedo pulgar izquierdo fue producto de un incendio. Tío, mi madre arriesgó su vida por mí. Y yo he sido malagradecido. Tío, por favor, acompáñame. Yo esa historia no la conocía. No, por favor, acompáñame. Yo, por favor. Más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, mamá. Yo desconocía que tú me habías salvado la vida. Me avergonzaba de tus cicatrices. Sin saber que estoy vivo, gracias a tu valentía, mamá, perdóname. Nuestro tío, tu hermano vino a casa. Hermano, ¿cómo es? Hermano. Qué gusto verte, hermano. Qué gusto. Mamá. Es un placer verte, hermano. Mamá, ella es mi esposa. Mucho gusto, suegra. Mamá. No eres mi nuera, Dios santo. No me tienes asco. Claro que no. Mamá, vámonos a casa. Vámonos. Cuérate, hijo. Ay, déjame ir a ti. Vámonos, mamá. Vámonos, hermana. Vámonos. Tiempo de sufrimiento terminó.